No vale nada la vida La vida empieza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y va pa' ti mi hermano de daño Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí no más tras romita Se ven dolores y daño Yo allí me quedo paisano Allí en mi pueblo adorado No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Y vas pa' ti mi hermano Y vas pa' ti mi hermano Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras Romita Se ven dolores y daño Yo allí me quedo paisano Allí en mi pueblo adorado La vida no te bro Vete rodeando a mi pueblo adorado Gracias.